Yapa que es el último sencillo de los artistas barranqueños Cristian Mendoza y Poncho Macías. Esta agrupación se encuentra promocionando junto a los cantantes del género vallenato, Mono Zabaleta y Yader Cabras alrededor del país. Súper bien, la acogida de todos los barranqueños ha sido supremamente bien. Las reproducciones en Youtube han crecido inmensamente. Ya llevamos una semana y dos días y ya las reproducciones son de 17 mil, 18 mil views. Y súper, este fin de semana nos presentamos en el Festival del Pollo. Posteriormente estamos haciendo la gira de medios, promocionando esta canción Ya Pa' Qué. Ahorita entre un mes vamos a hacer el lanzamiento oficial aquí en Barranca Bermeja de la canción también. Sabemos que la canción está Mono Zabaleta y Yader de Cabras. ¿Ustedes piensan de pronto compartir tarima en algún momento para cantar esta canción? Bueno, eso es algo que se está estudiando y se está mirando a ver si se puede lograr. Obviamente lo tenemos en mente y sería excelente si se pudiera, pero bueno, estamos estudiando el caso. Hace unas semanas fue el lanzamiento del video oficial Ya Pa' Qué. Este sencillo alcanza en las plataformas musicales más de 16 mil reproducciones de cibernautas y youtubers a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de alternar ya con muchos. Hemos estado con Fabián Corrales, estuvimos con el gran Martín Elías, que en paz descanse. Estuvimos con Diego Daza también. Bueno, se nos han presentado miles de oportunidades y esa es la idea, seguir conquistando un público y seguir mostrándole a Barranca Bermeja y a Colombia entera que aquí también puede salir un artista de esta región, que también nos puede representar. Bueno, ahora se viene trabajando en un proyecto ya como todos saben, Ya Pa' Qué. Se está pensando en sacar nuestra nueva canción ya aproximadamente dentro de dos meses. Y bueno, lo primordial es conquistar Santander, los Santanderes, nuestra gente, nuestra región. Y bueno, ya si Dios permite, y yo sé que va a ser así, seguir conquistando lo que es a nivel nacional a toda Colombia y por qué no a nivel internacional. Cristian Mendoza y Poncho Macías invitan a la comunidad en general a que sintonicen en las plataformas como YouTube, Deezer y Spotify para que disfruten las fiestas con su nuevo sencillo. Este mensaje es pues de apoyo, de verdad que estamos, yo les quiero agradecer muchísimo a toda la juventud también porque hemos sentido ese respaldo tan bonito de parte de todos ellos. Con la canción, la activada que fue nuestro primer objetivo y ahora con Ya Pa' Qué, que como decía mi compadre Poncho, ya lleva más de 15 mil reproducciones en tan solo dos semanas, que eso es supremamente importante.